La manzanareña Amparo Lara Quiñones cumple hoy 19 de junio 100 años. Para celebrarlo, este domingo recibía un sincero homenaje en la residencia Los Jardines de Manzanares, arropada por familiares, vecinos, amigos y profesionales de la residencia, donde se le hizo entrega de un ramo de flores por parte de la Corporación Municipal, además de una placa conmemorativa de su centenario. Es un momento muy agradable, es un signo de que el bienestar social que hemos alcanzado y la calidad de vida que tenemos a día de hoy hace que lleguemos a edades más adultas, la esperanza de vida cada vez es mayor. Hay que hablar de que el envejecimiento, siempre y cuando la persona pueda permanecer lo más activo posible, Amparo es un caso de ellos. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también quiso estar presente en este homenaje centenario en la figura de la directora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, quien aseguraba que la región está a la cabeza en España en número y calidad residencial. Además de ser Castilla-La Mancha la segunda región de España con más plazas de residencias para personas mayores, no solamente queremos ser un referente en número, sino también en calidad. Y lo estamos consiguiendo, concretamente la Residencia de los Jardines está ya acreditada, con una marca de calidad reconocida. En la celebración de su 100 cumpleaños, Amparo estuvo arropada por su hijo, 7 nietos y 12 bisnietos, además de un buen número de amigos y familiares, en un día que muchos no olvidarán y donde se pone de manifiesto la calidad de vida que existe en la región, gracias, en parte, a residencias como la de los Jardines en Manzanares.